El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 375 millones de dólares. Este paquete incluye municiones, vehículos blindados y misiles de largo alcance, que serán desplegados lo antes posible. El presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano, Vladimir Solansky, se reunieron en un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Biden adelantó que habría más apoyo para Ucrania y se comprometió a garantizar que el país tenga lo necesario para prevalecer en su lucha. Biden y los líderes del Grupo de los Siete firmaron la Declaración Conjunta de Apoyo a la Recuperación y Reconstrucción de Ucrania, comprometiéndose a proporcionar ayuda militar, presupuestaria, humanitaria y de reconstrucción a corto y largo plazo. Solansky presentará a Biden una lista de peticiones ambiciosas, incluyendo la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN. Este plan de la victoria busca fortalecer la posición de Kiev en posibles negociaciones con Rusia antes de fin de año.